Música Oye mi nana, dale mi nana, hoy sofas la jani Gengen zeng suge, etu ze wako Mina nana, dale mi nana, hoy sofas la jani Gengen zeng suge, etu ze wako Iloru tano, olako, loza mawala Gengen zeng suge, etu ze wako Iloru tano, olako, loza mawala Gengen zeng suge, etu ze wako 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 So fortress lasa jani Mina na, Mina na, Zobalile Mina na, O, Mina na, ahí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!